Tania, dime, ¿cuándo te descubrieron la condición y cómo te sentías? Cuando me descubrieron la condición, yo me sentí triste y yo lloré, pero de momento volvió la fe y nos ayudó más para enfrentar todo lo que nos dijeron los médicos. ¿Te asustaste cuando te dijeron que ya había que trasplantarte un corazón? ¿Qué te dio miedo? ¿Cómo iba a ser la operación? Me vinieron un montón de preguntas, ¿qué iba a pasar después? ¿Y cuando te pusieron ese corazoncito nuevo, cómo te sentiste? Me sentí como una niña normal, fuerte, hacer todo lo que un niño normal pueda hacer, jugar, bailar, todo. ¿Y por qué palpita tu corazón ahora? Por un donante. Por ese regalo de vida lindo que me dieron. Que no sé cómo decirle más las gracias por ese regalo que me dieron de vida. Y que ese regalo nuevo de vida que tengo lo voy a aprovechar. Don Laguriano, ¿cómo se siente después de haber sido el primer trasplantado de corazón? Siempre me ha sentido agradecido por la vida, por el doctor Cáncer y todo aquello que vivieron conmigo para que esto se siga en realidad. Y siempre me siento alegre de haber sido el primero, de haber abierto una puerta para que los demás siguieran ese mismo camino. Usted me dijo que fue el conejillo de India. El conejillo de India para que otros vieran. Porque muchos otros me decían a mí, no, yo no soy el primero, yo no quiero ser el primero. Mi vida ha cambiado radicalmente, soy una persona nueva, hasta me río solo, lucho por cada día vivir más. Como yo estaba en aquel momento y estar viviendo gracias a la muerte de otros, no es muy satisfactorio, pero como dice la vida, hay que vivir y hay que morir.